Bueno, los objetivos de este seminario, como ustedes saben, nosotros venimos en un convenio con Flaxo en dos líneas. En una línea es justamente identificar las desigualdades de género al interno de la institución, en el marco del convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres, que es por el modelo de calidad con equidad. Y el otro convenio que tenemos a su vez con Flaxo es para generar el plan de igualdad, el segundo plan canario, pero ya con una mirada más estratégica 2030. ¿Por qué en Canelones? Bueno, justamente se entendió el desafío de poder compartir con la Universidad de Valencia experiencias de esta mirada, de identificar las desigualdades, eso es en el día de hoy, que es una jornada más bien interna, destinada a instituciones que tienen el modelo de calidad con equidad, instituciones públicas o privadas. Mañana continuamos con una actividad que es fundamental, que es el sistema de cuidados desde la interna, en eso se basa uno de los convenios con Flaxo. Y en la tarde, una de las desigualdades que se visualizan hoy por hoy más complejas, justamente en el siglo XXI, que es el siglo de la tecnología, bueno, cómo la tecnología y la ciencia influyen las cuestiones de género. Tenemos un convenio con la Universidad de Valencia, contamos con la presencia de Capitolina Díaz y de Marcela Java, que están aquí en la primera fila, que ambas tienen superficies que nos pareció súper importante en Flaxo, en esto que es nuestro rol, o como sentimos nosotros que hemos definido colectivamente cuál es el rol de la Flaxo en Uruguay, es promover un espacio grande de producción de conocimientos que se haga en capacidad de poder promover transformaciones en las políticas públicas. O sea, la misión de Flaxo en Uruguay es promover conocimientos que abonen la política pública. Por lo tanto, esto para nosotros, esta posibilidad de este convenio con la Universidad de Valencia y de contar con tan distinguidas participantes en Flaxo en Uruguay, nos pareció que era una oportunidad maravillosa para hacer esta actividad en Cane y Buenos Aires. Gracias. Y hacia lo más, la lupa más grande, o sea, lo más pequeño, no es la institución, en este caso, la Intendencia, en algún momento se nos planteó mirarnos nosotros. Lo veníamos diciendo hace tiempo con algunas compañeras y compañeros, que no es solo nuestro discurso para afuera de la universidad, sino nosotros como una comunidad de 4.500 trabajadores y trabajadoras, como la institución actúa.